¿Qué andan los pibes? ¿Todo bien? ¡Concada, macho! ¿Para dónde vamos hoy? ¿Qué se hace? No, perdón. Hoy no estoy para hacer nada. Prefiero quedarme acá en casa. ¡Ehhh! Fin de semana, amigo. ¡Hagamos algo! Bueno, pero caigámosle con unas pizzas. ¡Chill! Tranqui, tranqui. Bueno, vale. Dale, dale, vengan. Pero, hey, hoy nada de fiesta. Posta, los conozco. ¡No! Nada de fiesta. ¿Cuándo te fallamos, pibes? ¿Cuándo te fallamos? ¡Mucho chill! ¡Mucho chill! ¡Ahí te vemos! ¡Mucho chill, tranquila, nos vemos! ¡Mucho chill! ¡Mucho chill! ¡Ja, ja, ja! No es que me rendí porque no quería intentar. Es que yo ya estaba intentando por los dos. Y cuando tengamos veintidós. Y cuando tengamos veintidós. O de viejito cuando no falle la voz. Quiero dedicarte a esta canción. Este es el Remy. No voy a olvidarte y aunque te me fuiste, dije que no dejaría de amarte. Y aunque pase el tiempo, dije que volveré a encontrarte los mensajes y las cosas que siempre me harán recordarte. Te fuiste el mejor error para mí. ¿Por qué te fuiste? No voy a olvidarte y aunque te me fuiste, dije que no dejaría de amarte. Y aunque pase el tiempo, dije que volveré a encontrarte los mensajes y las cosas que siempre me harán recordarte. Te fuiste el mejor error para mí. Ya no hablamos de ese mes, yo sabía y no me lo caso, solo quiero volver, tú no quieres volver. La promesa que me hiciste que nunca me dejaría, se quedó en el ayer, yo voy a enloquecer. Una noche más, que te llamo y el cielo no contestas. No voy a olvidar el beso que nos dimos, solo dime dónde estás. Ni la cerveza, ni el whisky, ni el ron podrán borrarte de mi mente y corazón. Lastimarte no fue mi intención y si te busco pa' decirte que... No voy a olvidarte y aunque te me fuiste, dije que no dejaría de amarte. Y aunque pasé el tiempo, dije que volveré a encontrarte los mensajes y las cosas que siempre me harán recordarte. Te fuiste el mejor error para mí. Extraño tu voz y en la noche tu nota de voz son las que me hacen estar con vos. Trato de olvidar lo que éramos los dos, pero tu recuerdo siempre permanece. ¿Será que me olvidaste porque no pareces? ¿Será que al menos me vi y me piensas a veces? Y aunque tú me olvides, yo nunca te voy a olvidar. Y yo no te voy a olvidar, aunque pase el tiempo no te voy a olvidar. Esta noche de conando voy a tomar, en tu nombre me voy a emborrachar. No voy a olvidarte y aunque te me fuiste, dije que no dejaría de amarte. Y aunque pase el tiempo, dije que volveré a encontrarte. Los mensajes y las cosas que siempre me harán recordarte. Que fuiste el mejor error para mí. Rumba y de fiesta, estamos rompiendo. Este blanco, man. Este es la cumbia con views. Y ahora en el remix con rumba. Cumbia pa' la guacha, cumbia pa' la nena, cumbia pa' la mili, la rocha y la cheta. Y ahora en el remix, quiero que sepas que si vas a un abierto. What's next?